Y bien amigos, estamos por eso ya precisamente en esta entrevista con nuestro amigo Miguel Moscoso y en esta ocasión vamos a iniciar básicamente con un tema que es la base, digamos, de los otros temas también a considerar y es la educación. ¿De qué manera se va a trabajar en este aspecto? Porque si bien es cierto, la comunidad también presenta algunas deficiencias, de repente mejorar la política en educación, las condiciones que se encuentran en los centros educativos, aplicar en cuestión a tecnología y otros métodos que finalmente garanticen una educación de calidad a aquellos pequeños que son el presente y el futuro de Ricardo Palma. Bueno, gracias por los colores y la escenografía, también va pues con los colores de mi partido, Patria Joven. Bueno, en cuanto a educación, como les comentaba en el corte, todavía en Ricardo Palma tenemos pues algo que no causa orgullo, ¿en qué sentido? Es que, por ejemplo, el colegio Eusebio Menar de Cupiche, una zona pues muy emblemática de Ricardo Palma, que está un poquito alejada de lo que es nuestro casco urbano. Entonces, en Cupiche todavía tenemos un colegio multigrado, que es el Eusebio Menar, es decir, niños de distintas edades y de distintos grados en un mismo salón y con un mismo profesor. El profesor, la profesora obviamente hace malabares y maravillas por hacer que estos niños no retrasen su educación y sigan creciendo, pues, pero ya sabemos pues que tienen que esforzarse al máximo, sin embargo, no es lo adecuado. ¿Qué es lo que va a hacer, Guillermo? Nosotros vamos a hacer las gestiones, como hemos hecho en tema de asesoramiento, también con nuestra amiga, la alcaldesa de San Antonio, que pertenece a nuestro mismo partido, a nivel de asesoría y ella pues que es muy hábil para el tema de las gestiones. Algo de lo que hay que aprender es a gestionar, gestionar. Si tienes pocos recursos, tienes que tener mucha capacidad de gestión. Entonces, se ha conseguido pues allá para una institución educativa 7 millones de soles, para construir toda una gran institución educativa y para otras 5. Y entonces, hay que hacer simplemente lo mismo para el Eusebio Menar. Ahora, en el Eusebio Menar no hay tanta población educativa. ¿Por qué? Porque nuestros chicos de Cupiche se dan pues a Corcona, vienen a Ricardo Palma, al Casco Urbano, a los colegios como el Encinas, Monitor Huáscar, los pequeños al Mariscal, otros se vienen a estudiar a Chocica. ¿Por qué? Porque no tienen una institución educativa como debíamos tener en el siglo XXI. Entonces, vamos a hacer la gestión para conseguir el financiamiento de una institución educativa moderna, amplia, con inicial, primaria y secundaria, como lo debe tener y se lo merece este sector de Ricardo Palma, que es Cupiche. Entonces, estas gestiones se van a hacer para pues mejorar la educación en el distrito y también es un tema que va a hacer que nuestros chicos se queden a estudiar en Cupiche y no tengan que correr el peligro de irse tan lejos cruzando la carretera central, en muchos casos solos. Y también va a servir para el desarrollo del distrito. Esto es respecto a los más pequeños, digamos. ¿Qué va a pasar con aquellos jóvenes que año a año van saliendo, digamos, de los colegios? ¿Qué oportunidades para ellos presentas? Bueno, en Ricardo Palma, como en muchos distritos del Perú, hay un desperdicio de nuestro talento tremendo y no hay nada más triste en la vida que desperdiciar el talento joven. Tenemos mucho talento joven en Ricardo Palma, en el tema de las artes, en el tema del deporte, pero ahora que el tema específico es educación, nosotros tenemos y está en nuestro plan de gobierno, pueden revisarlo en el internet, está en la página del Jurado Nacional de Elecciones, tanto el formato grande en PDF como el resumido que tengo aquí ambos. Nosotros tenemos una idea muy bonita que es crear la pre-universitaria municipal gratuita. Esto no es un tema de populismo, ni tampoco somos nosotros Colón que estamos descubriendo América, ni somos unos chinos que vamos a inventar la pólvora. Esta es una fórmula que ya funciona en otras partes del país y funciona de manera muy eficaz en algunos casos y no tanto en otras. En Ricardo Palma vamos a hacer todo lo posible porque esta pre-universitaria municipal gratuita para nuestros chicos esté a la altura de las mejores pre-universitarias de Lima. ¿Cómo pretendes hacer esto si el presupuesto, digamos, es solo de 3 millones y hay muchos otros temas a los cuales también abocarse? Buena pregunta. El tema, como les dije, la respuesta a la poca plata es más gestión, punto. Yo tengo amigos, por ejemplo, una ONG, Proeducación en Lima, que ellos ya tengo el compromiso del financiamiento de los profesores y que vamos a traer. En Ricardo Palma tenemos muy buenos docentes, de gran calidad, pero para el tema de prepararte para el examen universitario requiere de especialización, valga la redundancia, específica al respecto, porque tienes que estar al día. Entonces nosotros que vamos a traer a aquellos que están, pues los chicos que terminan la secundaria saben de qué hablo si digo que voy a traer monstruos de Aduni, de Trilce, de César Vallejo y que ya tengo, pues, el financiamiento para sus sueldos. Inicialmente funcionaríamos en un local prestado, que es una institución educativa del distrito que nos va a ceder sus aulas, pero luego conversando con nuestras dirigentes y los vecinos del sector más poblado de Ricardo Palma, que es Velasco, nosotros queremos construir en el segundo piso del local comunal de Velasco las aulas que albergarían a nuestros chicos de la preuniversitaria municipal gratuita. ¿Proyectada para qué cantidad de alumnos, por ejemplo? Primero, nosotros tenemos aproximadamente 150 niños que dejan, chicos que dejan las aulas cada año en las distintas instituciones educativas de Ricardo Palma. Cubrimos con tranquilidad la expectativa de ellos. Desde cuarto año de secundaria pueden estarse preparando en nuestra pre, en la tarde, saliendo del colegio. En la mañana también va a funcionar nuestra pre, no es que va a estar cerrada. ¿En la mañana quiénes estarían? Aquellos chicos que terminaron el colegio el año pasado, el anteaño pasado, o hace un par de años, que todavía son jóvenes, no llegan a los 20 años, están por los 21 o 22 máximo, y que también quieren su oportunidad, porque no la tuvieron en su momento, para prepararse para la universidad y tener esa herramienta, que es una profesión que te va a permitir enfrentarte a la vida. Porque los que ya hemos pasado los 30 años, como en mi caso tengo 36, sabemos que la juventud es breve. Yo hace dos pestañeos tenía 19 años, 18 años, y estaba pensando qué estudiar. Miguel, quiero ir más allá, discúlpame que te corte, pero tú, digamos, estás proponiendo plantear, digamos, el hecho de poner una academia municipal. ¿Qué pasa si los alumnos efectivamente se preparan muy bien? ¿Hacia dónde van a ir? ¿A qué universidades los van a albergar? ¿Hacia dónde van? Porque el tema de la preparación es un problema, pero después viene lo otro, que es el tema de las universidades. ¿Cómo empiezan a costear? Ayudarlos precisamente a continuar esa proyección. El tema es, primero, hay varias. El alumno, la mayoría van orientados a entrar a la Uni, a la Villarreal, a San Marcos, a la Agraria, a la Cantuta, a la Universidad del Callao, dependiendo la especialidad y lo que quieran estudiar nuestros chicos. Entonces, van orientados a ingresar a universidades nacionales. Sin embargo, también hay unos chicos que quieren estudiar alguna carrera que quizás no la tenga una universidad nacional y lo quieran estudiar en una universidad particular. Sabemos que el Inavec tiene becas para esto, está beca 18 y están los préstamos que lo da cualquier entidad financiera para que tú puedas estudiar tu carrera universitaria. Y no lo pagas en el momento, lo pagas una vez que te titulaste y empezaste a trabajar. Empiezas a pagar recién el préstamo con el que estudiaste tú tu carrera universitaria y obtuviste esta herramienta que luego te permite enfrentarte a la vida mejor. Se pueden hacer de mil formas. Es decir, se les puede hacer de mil formas. Pero va a orientar inicialmente a ingresar a las universidades nacionales. Pero para el que quiera ingresar a una universidad particular, se la va a orientar. Aquí no hay que invertir más plata. Simplemente orientar a nuestros chicos con personal capacitado que les diga, sabes que quieres estudiar en tal sitio, tal entidad, te da el préstamo. Tienes que presentar una garantía, que es un aval que no es muy grande para estos temas educativos, no es un aval grande. Presentas tu garantía, firmas lo que tengamos que firmar y simplemente empiezas a estudiar y empiezas a pagar mensualmente tu universidad con este préstamo de las entidades financieras que lo vas a pagar una vez que seas profesional y empiezas a ganar tu sueldo con la carrera universitaria que te hiciste y que tu institución municipal te ayudó a ingresar. Miguel, acabas de mencionar algo importante y precisamente algunos de los programas del Estado. La pregunta sería, pero en el caso de que estos programas lleguen finalmente a Ricardo Palma, entonces tendríamos que analizar si es que realmente como Beca 18 o los sin fin de propuestas que está dando el presidente Ollantumala, ¿llegan realmente a Ricardo Palma? No te comento, tanto en el Vaso de Leche, en Pension 65, en los distintos programas del gobierno central, uno de estos, Beca 18, no está siendo correctamente utilizado en nuestro distrito, pero no porque no se quieras ni porque no haya voluntad, sino porque no se sabe cómo trabajar estos temas. A veces uno va a buscar orientación en la municipalidad y uno que conoce el tema te das cuenta que están en nada y que tratan de responder a sus preguntas como más o menos pueden, pero de manera nada informada. Beca 18, les comento, en Ricardo Palma apenas tenemos cuatro beneficiarios, que son cuatro beneficiarios, cuatro chicos, y habiendo muchísimos más que podrían beneficiarse de este programa tan bonito del gobierno central. Entonces, hay que tener todos estos programas a Ricardo Palma. Hay muchos programas, no solo para los jóvenes, no solo el de Beca 18, pero este es uno en cuanto al tema orientado directamente al tema de educación, que hay que llevarlo al distrito de manera, hay que trabajarlo de manera consciente y, como repito, con especialización. Personas que sepan cómo manejar estos programas en el distrito y cómo hacer que este programa llegue a más cantidad de beneficiarios, que esa es la idea del gobierno central. Bien, Miguel, el tiempo ha sido bastante corto, lamentablemente. Te dejamos unos minutos, digamos, para que te puedas dirigir básicamente al pueblo de Ricardo Palma y puedan, bueno, darle esa iniciativa de por qué votar por ti. Bueno, justo hoy estuve celebrando el Día del Niño con mis amiguitos del Colegio Eusebio Menar de Cupiche y pasé un sol tremendo, estoy quemadísimo, la piel me arde porque pasamos horas en el sol. Eso lo pasan todos nuestros niños todos los días. Y no solo en el Museo de Menar, sino en las distintas instituciones educativas de todo Ricardo Palma. Nosotros, con una promesa de gobierno, y la vamos a hacer realidad, vamos a poner también los techos aligerados para proteger a nuestros chicos y que pasen horas en sus patios, pero no al aire libre y quemando sus pieles y, bueno, con este tema del calor tan fuerte que es, y luego causa también los problemas de salud como el cáncer de piel y ciertas enfermedades a la piel. Entonces, vamos a trabajar en eso. Luego, agradecerles por el espacio y darles un fuerte abrazo, un fuerte saludo a todos nuestros amigos de Ricardo Palma y, como siempre digo, yo voy caminando por el distrito sembrando cariño y respeto por los vecinos. Por eso cosechamos lo mismo. Somos una opción en el distrito, un equipo que ustedes ya conocen en cuanto a las personas que integramos nuestro equipo y lo que esperamos ser el futuro consejo y los invitamos este 5 de octubre a marcar, pues puedo decir que pueden marcar, ¿no? Claro. Bueno, a marcar el Torito, Patria Joven, porque Ricardo Palma merece más amigos. Bien, gracias, Miguel, por haber estado el día de hoy con nosotros. Será Miguel Moscoso el candidato a la alcaldía de Ricardo Palma por el Movimiento Regional Patria Joven. Bien, y de esta manera entonces ponemos punto final a la jornada del día de hoy. Como ustedes saben, amigos, el día de mañana continuamos desde ya con más entrevistas para poder mostrarles básicamente los planes que nos tienen los aspirantes a los sillones municipales de las diferentes localidades que comprenden el sector de Lima Este. Así es, nos reencontramos entonces el día de mañana, 8 en punto de la noche. Permiso. Gracias.